¡Hola! Que tu ilusión sea destruida Y que todo lo que rodea el nuevo lanzamiento de Nintendo Sea una auténtica mierda y desastre Estamos aguantando de nuevo la campaña de desprestigio a Xenoblade Chronicle 3 Pero vamos a ir más para allá Porque una cosa es intentar desprestigiar un producto Y otra cosa es intentar chafar a las personas la sorpresa Hoy he empezado el vídeo directamente porque estoy muy cabreado Y voy a poner una pantalla roja directamente A los sinvergüenzas y malnacidos que se dedican a spoilear por ahí el juego A ponerte la parte final del juego para que la veas y te spoiles Hay que ser mala gente Y he vivido y he sufrido esto con Mario Odyssey Sufrí esto con The Last of Us Parte 2 que me chafaron todo el juego Y vuelvo a quejarme en esta ocasión Porque para mí Xenoblade es sagrado Y sinceramente esto que están haciendo es lamentable Pero vamos a ir por partes Porque no solo estamos hablando de spoilers Que de eso vamos a hablar después Que estoy cabreadísimo Sino vamos a hablar de varias cosas que aquí no cuadran ¿Vale? Hay cosas que no cuadran y que yo quiero ver con todos vosotros Una de ellas es esta Tenemos a Game Informer ¿No? Lo que mucha gente me decía que es que por qué criticaba esto Que es que sería su criterio que le pusiese un 7,25 a Xenoblade 3 Pues bueno aquí tenéis como le han puesto un 7,5 a Nintendo Switch Sports Ahora por favor que alguien me venga a mí aquí y me diga Que Switch Sports merece más nota que Xenoblade Que es que no lo he jugado Que no me hace falta jugarlo Que no me hace falta jugarlo Que es que Switch Sports por muy bien que esté Es un juego casual va a pasar el rato Xenoblade Chronicle 3 es una gran superproducción Laura Magna de Monolith Soft Gente que lo ha jugado que ya me lo ha dicho Que ya me lo ha dicho Que es lo mejor cacho Monolith Que es de lo mejor del JRPG de los últimos 10 años Y me lo están poniendo por debajo de Nintendo Switch Sports Sí Esta gente Game Informer que mucha gente defiende Que esto lo hacen por el género No es que el otro lo juzgarán en su género Y Xenoblade también Pues entonces si a Xenoblade lo juzgan por su género Seguramente que precisamente un 7,25 no tenga Pero es que yo me he leído El análisis De Xenoblade Chronicle 3 de esta gente Y no tiene ni pies ni cabeza Este señor no ha tocado la saga Xenoblade en su vida Y no va a hablar de los JRPGs Pero bueno diréis Bueno puede ser simplemente este caso y demás Vale vale Nos vamos aquí Y tenemos Tachán ¿Sabéis lo que es esto? La nota de Destruction All Stars Del mismo medio ¿No os acordáis de Destruction All Stars? Quizás se os haya borrado de la mente Por ser el tremendo truño que fue Destruction All Stars Ha sido el peor juego que ha sacado Playstation En todos sus últimos Yo que sé Diría que en los últimos 10 años Pues el peor juego Peor que The Order El peor juego que Sony en exclusiva ha sacado Y encima del lanzamiento Lo iban a sacar A precio completo Lo tuvieron que rebajar Y lo acabaron regalando Impresionante Pues bien Esta es la nota Que tiene Destruction All Stars El peor juego en exclusiva para Sony Con un 80 Con un 80 Luego evidentemente No me extraña Que evidentemente otros juegos Como por ejemplo El Ratchet & Clank Que no estoy de acuerdo Con que le llamen Rata y Chancleta Como quiera A mi me parece un gran juego ¿Vale? Me parece un gran juego Que a lo mejor no lo valoraría Con un 90 Pero si lo valoraría Con una nota alta Pero lo que yo quiero que veáis Es el sejo De esta web Que el peor juego de Playstation Lo valoran con un 80 Evidentemente el resto Lo sobrevalorarán Una barbaridad Tenemos Gran Turismo 7 Con un 88 Y luego tenemos aquí Forbidden West Con un 93 Sinceramente Behinders Wow Esto es impresionante O sea Está claro Que este medio No hay nada que sospechar No hay nada que sospechar Me tengo que creer En la honestidad de este medio Tengo que creer Que solo es el desconocimiento De los JRPG Lo que les ha llevado a poner Un 80 Destruction All Stars Y un 7 Con No me acuerdo ya Porque es ridículo Un 7 Con 25 Así no Blaine Tengo que tener fe En que es honesto Este redactor Pero esto de verdad Que no debería De permitirse De esta manera puntuar Pero bueno en fin Es que no estamos hablando De nada nuevo Es que esto ya Ya se viene sufriendo Desde hace tiempo Pero es que Lo peor de todo Es cuando vemos Cosas lamentables Como esta En la campañita Contra los juegos de Nintendo Por supuesto Que no puede faltar No puede faltar Aquellos Que comparen Gráficamente Un juego de Switch Gráficos en 2020 Gráficos en 2022 Comparándome Dos juegos Completamente distintos Uno que es estilo Más realista Otro que es estilo anime Uno que tiene Un mundo abierto enorme Otro que es Formato lineal a tope Como Final Fantasy 7 Remake Que me encantó Que fue mi preferido Del año Pero vamos a ver Como me comparas Uno con otro Y gráficamente Una plataforma Más potente Que la otra Sinceramente Hay que tenerlos cuadrados Porque entonces Me meteré aquí Al Tales of Arise También que ha salido Después de Final Fantasy 7 Para la misma plataforma Y no se ve igual De bien Ni de realista Pero Ya sabéis lo que pasa Con la gente ¿No? Ya sabéis lo que pasa Esta es La verdad Gráficos 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 Lo que os decía Aquí lo estáis viendo Quiero grabar este vídeo Así tal cual me salga ¿Vale? No, no Es que no, no No quiero dar más florituras Quiero hacer una opinión sincera Esto es la puñetera realidad Como una vez más Se valora lo gráfico Por encima de todo lo demás De la experiencia que te ofrece un videojuego Todo se obvia Y los gráficos Es lo único importante Bien Estas son cosas Graves Son cosas Que molestan Son cosas Que pueden chocar Pero lo que más choca Es cuando en la campaña Contra Xenoblade Hay gente Que va más allá De simplemente En decir Tu juego es muy malo Gráficamente El Final Fantasy Es mejor Es que ya Cuando hay gente Que viene A destruir tu ilusión Si A destruir Toda tu ilusión A mega spoilearte A lo bestia Ahí es cuando estamos En graves problemas Xenoblade Chronicle 3 Está siendo Bestialmente Spoileado Y ahora Si que se puede decir Con todas las letras Grandes Lo avisé Y muchos Me decían Que Simplemente Estaba Equivocado Que estaba Pues Exagerando Pues nada más lejos De la realidad Behinders ¿Queréis que os diga Lo que yo me he encontrado? Spoilers del final Cuentas Con que el nombre Su foto Y el banner Son spoilers Spoilers del final Del juego Sinceramente Podría poner Una pantalla roja ¿No? Pero no No voy a poner Una pantalla roja Estoy muy cabreado Y muy decepcionado Con la comunidad Yo he sufrido Esto muchísimo Con el Mario Odyssey Lo sufrí Con otros juegos Como The Last of Us Parte 2 Lo sufrí Me cabree muchísimo Me entraban A spoilear En directo El juego Cuando me lo estaba pasando Lo pasé fatal Y ahora Lo estoy pasando Peor todavía No me puedo creer Que haya gente Tan Mala Tan mala De entrar a los tweets A poner estas cosas Es tremendo Tío Tremendo Tremendo Y tengo desde aquí Que pediros disculpas Aunque no sea yo El que lo pone Porque algunos Hayáis entrado A alguno de mis hilos Y os hayáis topado Con alguno de los spoilers Que algunos Malnacidos Han entrado A poner De verdad Que lo siento Muchísimo Ojalá esta comunidad No estuviese tan podrida Y la gente Respetase un poco Lo que los demás Están anhelando Y no te tratasen De destruir La ilusión Pero por desgracia Esto es imposible Por desgracia Existe gente Muy acomplejada Existe gente Con muy malas intenciones Y nos vamos a encontrar Por desgracia Con muchos spoilers De indeseables Pero de verdad Una vez más Quiero pediros disculpas Lo más importante Que siempre que encontréis Un spoiler Me lo aviséis Ya sabéis donde estoy Me lo avisáis Y automáticamente Prometo Que iré Raúl de veloz A borrarlo Aunque yo me coma El spoiler De hecho Porque vosotros No os coméis Muchos spoilers Yo Pues me los he comido Yo He bloqueado a la persona He borrado el spoiler Pero es que se están Haciendo multicuentas Para spoilear el juego Ha llegado hasta tal punto La Obsesión Las ganas de joder A la gente Ya es que me estoy Volviendo mal hablado Se hacen multicuentas Para hacer spoilers Se hacen multicuentas Porque si los bloqueas Te vienen con otra Con los mismos spoilers Es que es impresionante Behinders Yo no veía esto Desde hace muchísimo tiempo Yo no puedo comprender Que le hemos hecho A esta gentuza Para que tengan que venir Con toda su mala leche Y mala intención A reventarnos la experiencia Pero es que llevo ya Tres días así Llevo tres días callándome Pero he dicho Hoy no me callo Hoy el primer vídeo Va a ser de esto Y luego haré vídeo de noticias Y lo subiré por supuesto Pero mi primer vídeo Va a ser Quejándome de esto Me parece lamentable Me parece patético Me parece bochornoso Tener que estar aguantando esto Una vez más Y yo sinceramente Tengo que desearos La mejor de las suertes Que intentéis evadir los spoilers Todo lo que podáis Que en mis redes Vais a tener un lugar seguro Porque voy a estar atento Hasta la salida del juego Para que nadie ponga nada Y que si tenéis que bloquear La palabra Sin obliquen Y que el 3 Que lo hagáis Aunque ello implique Perderos mi contenido Aunque ya sabéis Que yo siempre que suba contenido Nunca va a haber spoilers Pero de verdad Behinders No se puede tolerar Bajo ningún concepto Este tipo de cosas Es que no se puede tolerar Es que lo que estoy viendo Ya me parece Enfermo Me parece Ridículo Y repito Esto va más allá De las guerritas De los gráficos Porque las guerritas De los gráficos Las vamos a tener Ya siempre liadas Y es una realidad Esto va más allá De los medios De dudosa procedencia O de los medios De dudoso criterio Que ponen a juegos De mierda Notas altísimas Y a juegos muy buenos Notas bajísimas Y tenemos que confiar En su honestidad Esto va más allá De eso Si no A usuarios Malos Dañinos Tóxicos Tóxicos Muchos de los que se quejan Que spoilen sus juegos Pero van a spoilearlos De los demás De verdad Estoy alucinando Behinders Tenía que hacer este vídeo Porque es que no salgo De mi asombro Viendo todo lo que está sucediendo Con el tema De Xenoblick Hay gente que le está dando Una rabia increíble Algunos que están Hasta celebrando con champán Que el juego no haya llegado Al 90 Porque tres medios Le han robado El 90 Pero muchos que siguen Escocidísimos Por la nota que tiene Se esperaban que este juego Iba a ser un juego De 80 raspados Y aun con todas las notas Negativas Que han puesto De dudosa procedencia Y de dudosa Legitimidad Este juego está obteniendo Unas valoraciones bestiales Este juego Se ha convertido En uno de los mejores JRPG De los últimos tiempos Y eso a mucha gente Le está doliendo Que un juego de estas características Puede optar a un GOTY Parece que mucha gente No lo tolera Parece que mucha gente No es capaz de asimilarlo Y están teniendo Un ataque de ira Descontrolado Pero yo sinceramente Les tengo que decir una cosa Jugad Disfrutad Y dejad que los demás También lo hagan Por no hablar De toda la gente Que está criticando el juego Y no paro de ver Pirateos En la Steam Deck No paro de ver gente Jugando en emuladores No paro de ver gente Presumiendo de ¡Oh! Mira como tengo el Xenoblade Pero luego son Anti-Nintenderos Anti-Nintenderos Presumiendo De que juegan Un juego pirata Me parece patético Estoy muy cabreado Este tema me cabrea mucho Este tema me cabrea mucho ¡Mucho! Y creo que se nota Sinceramente Behinders Y disfrutad Jugad E ignorad Y bloquead A toda esta gente Porque es lo único Que merecen Me parece bochornoso Estoy cabreadísimo Me he comido Una cantidad de spoilers Estoy muy triste por ello Las cosas como son No os lo voy a negar Porque ya sé cosas Que van a pasar en el juego Yo quería haber ido fresco Pero mi trabajo Es estar en la actualidad De los videojuegos Mi trabajo es informaros Mi trabajo es hacer Que no seáis vosotros Los que os queman los spoilers Que seáis vosotros Los que podéis poner Freno a esto Que podéis consumir mi contenido Sin ningún problema Porque aquí estéis en algún lugar seguro Que si no queréis Spoilearos Que no os miréis los comentarios Al menos En las primeras 8 o 10 horas del video Porque es cuando más flujo hay Yo estaré atento Para borrar todos los spoilers Que haya Si os encontréis uno Si os encontréis uno Avisadme De verdad Cuidaros de los spoilers Ya vuelvo a repetir En mi contenido Tendréis contenido seguro y limpio Y en el momento En el que yo revele algo de la trama Pues lo diré Y ya está Diré En plan de Gameplay Con spoilers Y punto No iré a fastidiarle a nadie Su ilusión En definitiva Lo que está claro Es que parece que Como una especie de campaña Oculta contra Xenoblade Creo que el 2 3 2 iba a decir Con el 2 también la hubo Y claro Yo creo que no nos podemos Quedar callados ante esto Que son muchas cosas Es que es Toda la gente Contra Xenoblade Que si los gráficos Que si mira como lo pirateo Que si Oh No puedes quejarte De lo de los 7 Es su criterio Un 7 es buena nota Que le han puesto un 80 Al Destruction All Star Hombre Que le han puesto un 80 Al Destruction All Star Por favor Si esto no es algo extraño Que alguien venga y me lo diga Llámame conspiranoico Pero de verdad No puedo entender Como puede arder tanto Xenoblade Lo digo de verdad En fin Y a todos Los que estéis por ahí Spoileándolo Os deseo una diarrea aguda Pero una diarrea aguda No de estas que te sientes Un ratito en el váter No exactamente Os deseo una diarrea Desde el día que lo comience a jugar Hasta el día que me lo pase Y eso Os aseguro que con lo que dura Xenoblade Van a ser Unas cuantas semanas Espero Que no lo paséis nada bien Dicho esto me despido Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan al respecto De todo esto que Rodea a Xenoblade De todo lo que nos está ocurriendo De los spoilers De la comunidad en contra del juego De las críticas Absurdas Y muchísimo más Ya por no hablar De esas notas Que vuelvo a repetir Habría que ponerle un poquito En tela de juicio Todo esto y muchas gracias Dejádmelo aquí En la cajita de comentarios Y dejadme también Vuestro like Suscribiros Compartir Activar la campanita Recordad que aquí abajo Tiene su link en el bajo Tiene que quitarlos Muy baratitos Y os espero aquí Con más y mejor Cuídense de los spoilers Mis queridos behinders En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!